muy buenas a todos hermanos de acero bienvenidos a otro vídeo más de for honor y hoy 31 de marzo último día gente vamos a hablar de lo que va a ser el día de mañana el primero de abril el april full como ustedes ya saben siempre en for honor tenemos un evento especial en lo que sería el día de los inocentes día de las bromas como quieran ustedes llamarlo for honor nunca es deja esto de lado y siempre nos trae un evento nuevo todos los años y es que ya nos han dado alguna pequeña pistita de lo que va a tratar dentro de lo que es la cuenta oficial de twitter nos han dejado una imagen podríamos decir no que es la cruce en la miniatura donde se ve a los devs ahí como medios sorprendidos y con un efecto digamos de un poco de caricatura bien dentro de la publicación lo que dice is tome mañana o sea tome tomorrow en donde algo digamos por ahí no se puede llegar a entender un poco pero dije yo bueno que es esto que es tú entonces me puse a buscar y dije tú tú lo google obviamente porque la verdad que no sabía a qué se referían bueno básicamente de lo que va a tratar al menos especulando un poco este evento es digamos un poco como algo caricaturesco ok dentro de la descripción de lo que significa la palabra tú nos dice de que es un tipo de personaje de dibujo animado que mayormente es subrealista y cómico con frecuencia nervioso e histérico y capaz de desafiar las leyes de la física y la lógica así que básicamente lo que vamos a tener mañana en el apri full es digamos una versión calculo yo de todos los héroes y un poco caricaturescos y algún evento que bueno pasen cosas locas no así que creas este vídeo más que nada para avisarle porque por ahí hay gente que bueno no está al tanto de estas cosas y el apri full dentro de por honor solamente dura un día va a durar solamente el viernes primero de abril así que quería dar este vídeo como forma de aviso porque ya han pasado otros eventos como estos y hay gente que se lo ha perdido porque bueno llegan de imprevisto básicamente y no hay un aviso anterior dentro de las redes así que bueno quería avisarles esto y la verdad es que estoy bastante hypeado porque me gustaría ver de qué se trata porque por lo general los eventos del día de los inocentes son muy buenos dentro de por honor y la verdad es que siempre son muy bien recordados así que nada gente gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla